¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre, güey? ¡Hola, güey! ¿Qué es esa madre? ¡No mames! ¡Me está comiendo, güey! ¡Back 4 Blood! Espero que no se me trabe, eh. Espero que lo tengas que jugar en una ventana de 200 por 200. Ah, mira, puedes customizar las armas, eh. Sí, yo soy vamos, esto, no te hagas el... No es cierto. Reaccionate la primera vez por Back 4 Blood, ¿no? Es lo que quieres hacer, ¿no? No mames, mira, bro, al inicio apareces en un campo. ¡No mames, bro! Y mira, Víctor, estáis mirando, es un lobby. Sí, mira, mira, sal acá. A ver, a ver, ¿para dónde? ¿Aquí? Aquí, aquí, sí, sal, sal. Sal, sal, sal. ¿Para dónde, para dónde, para acá? ¡Adelante! ¿Para dónde, para adelante? ¡Adelante, perro, ahí tengo que recargarlo! ¿Para acá? ¿Para acá, brother? ¿Para acá? ¿Alguien de aquí se acuerda cuando Víctor filtró su Facebook? Nadie ha filtrado mi Facebook. Víctor Cárdenas, ¿no? ¡Cállate! Ese no es mi Facebook, chavos. No le hagan caso a esas lechugas. Héctor Cárdenas, ¿no? Me está weando el Facebook. ¿En veterano, recluta o pesadilla? ¡El pesadilla! Solo se vive una vez. ¡Estoy tumbado, perro! Nosotros vamos contra ellos, papu. ¡Cállate! De seguro eres de los que hablan en el cine, güey. Cinemática, güey, chavue. Ojo, 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 eh. Yo soy una rubia esa. Deja de hablar en el cine, chingados. ¡Oh, jole! Me le aventó puro antrax a la verga. No, mames. ¿Puedes policial no comí de ese vato? El pinche Joel, güey. ¿Lo tienes en español? Sí. ¿Cómo? Verga. ¡Ah! Hola, mi amor. ¿Cómo están? Por perro. Estoy mejor no solo. En serio. ¿Por qué no me necesitas la música? ¡Hala! ¡No, Joel! ¡Chingada madre! ¿Qué está pasando? Saltó un zombie y mató a Joel. Respiración agitada. ¿En qué dificultad lo pusiste? En la más hardcore. Si perdemos, se nos borra el juego. ¿Tú dijiste, cabrón, que quedas la más difícil? ¡Obvio, papu! Spoiler alert. Van a explotar. ¡A la madre! La mamá es bien crack. Míranos. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay, cabrón! ¡No, a la madre! Esto no estaba antes. Ya sé cuántos pinches se pisó, tío. ¡Eh, no mames! Expulsion al hijo de la... Mamá, me quito a mi mamá. No, mames. No puedo seguir jugando, Walter. ¿Por qué? Me acabo de llenar el espacio de la copa. Voy a desinstalar algo. ¿Qué, güey? No, no. Lecho machista. ¿Qué hace? Oye, lo pusiste en dificultad fácil, ¿verdad? ¡No, güey! Está en avanzado. Vector, cállate en tu reto. ¿Me caigo? A ver, ahí voy. A ver, dale. A ver qué pasa si me... Te estoy tratando de levantar, carnal. Te estás sacando hasta la pinche vida, güey. A ver, déjame... Déjame tomo tantito agua, bro. Déjame tomo tantito agua. Chaval, desgraciado. Vas a ver, infeliz. ¡Es un gordote! ¡No, Vector! ¡Por perro! ¡Por perro! ¡Ay, güey! Me echó de su juguito gástrico. ¡Ay, qué rico! Vamos, vamos. ¡Chinga, chinga! ¡Chinga, Vector! ¡Corre, Vector! ¡Uy, otro gordote! ¿A qué? ¡Puro traidor! ¡Salto! ¡A la madre! ¡Pinche pejote! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Uy, hija de la chingada! Me agaste toda la pinche vida. ¡No, no es cierto! ¡Me agaste con 10 de vida, perrete! ¡Te dejo con 5! ¡Uy, hijo de la chingada! Él no se esperaba a encontrarse con nosotros. ¡Pero tenías un zombie atrás de ti, carnal! ¡Los pajaritos! ¡No! ¡Los pájaros! ¡No, Vector! ¡Ay, perdón! ¡No sabía! ¡Me caí sin balas! ¡No, mames! ¡Me cayó otra vez! ¡Míralo! ¡No, mames! ¡Que me revive, por favor! ¡Híjole, está cabrón, eh! ¡Vector, me he hecho reírme! ¡Déjate, curo! ¡Te curo, Vector! ¡Tranquilo! ¡Revíe de perro! ¡No, mate! ¡También mataron a ese, güey! ¡A mí también, güey! ¡No, mames! ¡Ya no me quedo yo, güey! ¡Revíe de fuerte! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡Vector, aquí hay una, Vector! ¡Sí, sí, sí! ¡Chido, chido! ¡Vente a la verga! ¡Gracias por la información! ¡Vámosle, Chiu! ¡Tírala! ¡Cuánto, cuánto! ¡Te lo arrojo, perro! ¡Te lo arrojo! ¡Te lo arrojo, perro! ¡Pero arrojala! ¡Wey! ¡Es el bot! ¡Me caigo, me caigo, ayudo, por favor! ¡Híjole, sería una lástima que alguien... ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso? ¡Mira por mí, mira por mí, mira por mí! ¡Pero el cabrón quería que lo pusieran avanzado! ¡No mames, rápido! ¡Me estuvo el vato! ¡Corre, corre, güey! ¡No mire hacia atrás, güey! ¡Hijos de su concha madre, desgraciado! ¡Córrele! ¡Estoy tumbado, perro! ¡No mire hacia atrás, güey! ¡Ayúdame a destruir ese pedo! ¡Corre! ¡Mira la fecha por también, vámonos! ¡Corre, vamos, corre! ¡Llegamos todos! ¡Nadie se murió! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Completado! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡A vos! ¡No mames! ¡Uh! ¡El lecho, el lecho! ¡Tenías que morirte ahorita, güey! ¡Ahorita! ¡A la madre! ¡Qué buberácido! ¡Se mataron, güey! ¡No maten, no maten, no maten! ¡No maten nada! ¡Ya se murió! ¡Se murió! ¡A la madre! ¡Me hicieron mierda! Ahí, ahí, síguele, síguele. ¡Vamos, vamos! ¡Chinga, chinga, chinga! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Hijo de la chingada, pinche Véctor, cabrón! Ven, 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 métete aquí. Aquí te doy. ¡Qué rico baño de caca, hermano! ¡Te estoy salvando, te estoy salvando, Véctor! ¡Me voy a morir! ¡Déjame recargo, déjame recargo! ¡A la madre! ¡Estoy en un chingo de zombies! ¡Espera, espera, Véctor! ¡Me voy a morir, perro! ¡Espera, espera, espera, espera! Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. ¡Ya tengo! ¡Ya te había salvado! ¡Gracias, Lechu! ¡Ahí va el compa, ahí va el compa, ayudándonos! ¡Ay, güey! ¡Ah, ayúdenme! ¡Eh, güey, me ayudan, güey! ¡Paru, puu! Al dueño del yate le vamos a hacer una bromita. ¿Ah, por aquí? ¡No! ¡Puor perro! ¡Ayuda, Véctor, ayuda, Véctor! ¡No! 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 ¡No mames, no vamos a alcanzar! ¡Ay, Thor! ¡No! ¡No! ¡No me robó! ¡Hija de la chica! ¡Ojo! ¡Ah, cinemática! ¿No mames? ¡No es poré, güey! ¡No mames! ¡A la madre! ¡No, Titanic! ¡Titanic! ¿Quién es la andeanita? Profanable. ¡Rola, rola! ¡Rule 34, be like! Los zombies no piensan, Kioxkir. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es ese pedo? ¡Pinche poranga gigante! ¿Qué es esa mamada? Ahí va a salir el título. ¿Cuánto que sale, güey? Ahí va, mira. Ahí va, ahí va. ¡Va, porrido! El lecho, fíjate que... ¿Ah? Ajá. Sí, escucho. Sí, escucho. Sí, escucho. Sí, escucho. Sí, escucho. ¡Oh! ¡Qué tonto! No puedo creer que cae en esa troleada, papu. ¡Hala! ¿Y eso quién es, güey? Destructor. ¿Qué pedo? Es como de piedra. ¡Holy fucking shit! ¡Ah, me está jodiendo otro pinche zombie! Párenle los tumores. Denle, denle, denle. Agua, agua. Dale, dale, dale. ¡Viene por mí, güey! ¡A la madre la cara! Ya no tiene vida, ya no tiene vida, ya no tiene vida. Muerto. ¡Lo maté! Ahí está. ¡Lo maté! ¡Lo matamos! Aquí hay otro. ¡Muere! ¡Puro putazo! Como el Rocky, papá. Ahí le he hecho. ¡Mande! No voy a decir qué, güey. ¡Atrás, atrás, atrás, gordo! ¿Por qué me dices gordo? ¡El bote! De seguro los que dicen que es una copia no saben dividir. Verga, yo no sé dividir. Aquí está la tienda de licoros, aquí está la tienda de licoros. ¡Parece una horrera! ¡Parece una horrera! ¡No mames, es cierto! ¡Sí parece un pinche horrera! ¡Eh, un sobreviviente! ¡A la madre! ¡Eso es un hentayo! ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¡Estoy rodeado! ¡Está rodeado, Víctor! ¡Ayuda! ¡Cabrón, me estás incendiando a mí! ¡Cuánto, pinche zombi, güey! ¡Le estoy agarrando la tula! ¡Ay, qué joder! ¡Aquí es el refugio! ¡Ah, mira, aquí es el refugio! ¡Venga, venga, venga! ¡Cállate! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo lo vi primero! ¡Oh, fuck! ¿Cómo sale volando la mano, pinche pijota? ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡Te lo manda el patrón, güey! ¡Eh, Vicendio! ¡Cómo sale volando el brazo! ¿Me da una copia, pero a color, por favor? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡El bot bien buggeado! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ya le quedó poca vida! Ya casi, ya nada más es la espalda. Dispárenle por espaldilla. Ahí se ven, yo creo que el refugio, chavos. ¡No, Véctor, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Cobarde! ¡Ah, ya ha muerto! ¡Buena! Ojalá se ponga mejor cuando salga el juego final. ¡Este es el juego final! ¿Aquí hay zombies? ¡Ah! ¡Uve, ya vivís, no! ¡Ah, ya vi, ahí! ¿Qué? ¡Ah, la madre! Enciende la rocola. Ahí va, ya la puse. ¡No mames, mis oídos! ¡Muevan ese cabús, mis panas! ¡Qué divertido matar zombies con música! Gracias, gracias. ¡No! ¡Chévere! ¡Escapa en el homie, dice! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Súbase, súbase! ¡Ahí está! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Soy la blondie, soy la blondie! Estoy manejando. ¿Quién está haciendo gemidos? A ver. ¿Qué crees que soy tonto o qué? El Véctor pensó que un medkit era un explosivo. Una caja de gasolina. Voy, 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 voy. ¿Qué jodos de su madre? ¡Pichele, chumamón! ¡Güey, yo no he hecho que... Cuidado, los delatores mutados siempre llaman a la orden. ¡Ah! Estoy gravemente herido. ¿Por qué te llevas la taza? ¡No! A ver, no hay para... Aquí está para curarse. Aquí hay uno para curarse, Véctor. De nada. ¡Caray, coque! ¿Dónde está la chachalaca? ¡Chachalaca! ¡Véctor, corre al refugio! ¡Corre, Véctor! ¡Hijos de... ¿Qué dice? ¿Que aquí hay algo aquí? ¡Me daba a explotar el coche! ¡No explotar! ¡No explotar, güey! ¡Ay, de todo! ¡Vomitron! ¡Ese es el... Lecho, acá, ayúdame, güey! ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, mira, ahí hubo un botequín acá. A ver, güey. Todavía hay un aquí acá también, ¿eh? Yo iba buscando el pinche Merkid. Y lo único que veo es el pinche barril rojo, güey. Ven, Lecho, ¿dónde estás? Aquí, aquí, aquí. ¡No, Véctor! ¡Ojo! ¡No, Véctor! ¡No, Véctor! ¡No, Véctor! ¡No, Véctor! ¡No, Véctor! ¡No, Véctor! ¡Qué jugo culero! ¡Cooks, que ten cuidado de zombies contigo! ¡No, me lo juras! ¡Ni tu apoyo! ¡Ni tu apoyo, amigos! A ver, a ver, a ver. Ahí te envío a mi pollito, chicken, gallina, gen. En el día del payaso. ¡A la madre! ¡No veo ni verres! ¡No, Véctor! 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 ¡Ayúda, Véctor! ¡Ya! ¡Está recargado! No tengo, no, hombre. ¡Ah! ¡Sí explotan! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme al Véctor, güey! ¡Ahí voy! Ya valí. Ya, ya lo vi, ya lo vi. ¡Me estás disparando! Estoy caído. ¡Levántate! ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Vas! ¡Vas, grisimo! ¡Hijo de la chingada! ¿Y este ruido qué era? ¡Vámonos! Se buggeó, es la carta, creo. Ya, ya se quito. Bueno, ya está acabando. ¡¿Qué es esa madre?! ¡¿Qué es esa madre, güey?! ¡Holo, verga! ¡¿Qué es esa madre?! ¡No mames! ¡Me está comiendo! ¡Este! ¡Güey, estoy en su panza! ¡No mames! ¡Se lo llevó, se lo llevó a disparar! ¡Se lo llevó! ¡No mames! ¡Me mató! ¡Hijo de la chingada! ¡Pero maten, lo puta! No sé quién me disparó, la neta. ¡Put! Hay pájaros ahí, cuidado. Él me dijo que apretara 5 y apreté 5. ¿Quién fue? ¡Inchevecto! ¿Qué cojones, mamá? ¡No mames! ¡Me mató mientras me curaba! ¡No mames, ayúdenme! ¡Le tiramos los dos! ¡Hijo de la chingada! ¡No te quites, te vino a mover! ¡No mames! ¡Venga, corran, corran! ¡No se detengan, panas! ¡No mames, sé que son un chingo de Chargers! ¡Qué pedo! ¡Buena, buena, Chargers, Chargers! ¡Ya está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está el refugio! ¡Métense, métense! ¡Cubre, cubre, cubre! ¿Qué hace la paralizante? Paraliza. ¡La paraliza! ¡Ah! ¡Es para! ¡Ojo! ¡Máten a ese pendejo! ¡Ya, listo, listo! ¡Buena, buena, buena! ¡No mames! ¡Salió de la nada ese perro! ¡Poniéndola! ¡Poniéndola! ¡El último! ¡Estoy poniéndolo el último allá! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Se pone, se pone, hoy se pone! ¿Ya? ¡A la madre! ¡Ya fue automático, eh! ¡Ya no tienes que ir a la homebie! Vector, esta cinemática dura media hora. ¡Perfecto! ¿Y eso fue todo? ¡Ya, eso fue todo! ¡Recorrido completado! No olvides ver mis streams en Twitch, güey. Búscame como Tlechu con triple U. Y espero poder verlos por allá. Hago stream en las tardes, de lunes a viernes. No olvides checar el segundo canal también, que es de memes, reacciones y cosas bien chidas. Y pásate por mi canal de YouTube, Shorts y Clips, para una risita rápida, güey. Sígueme como arroba amazinglechu con triple U y guiones en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Todos conchalados, mis panas. Y si estás triste, preocupado, realmente espero que todo mejore para ti. Recuerda que es un mal día, no una mala vida. Y no estás solo, sola. Te mando un abrazote. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye. 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 Gracias por ver el video.